Personas hasta el momento no identificadas robaron toda la mercancía del colmado Marta en el sector Manhattan de Vista al Valle en esta ciudad. Según las declaraciones de su propietaria que impidió se protegiera su identidad. Se aprovecharon de los truenos, el agua, el jueves y la noche, partieron por la parte de atrás, se llevaron todos, todo, todo, todos. Desde el pollo de fris y hasta el pan, se llevaron todos. ¿Dónde quedan los negocios? En Vista del Valle, Manhattan, en la calle Príncipe, después de la suitidora Reyes Sirí. ¿Es la primera vez que usted resulta víctima de robo? ¿La han robado en otra casa? No, me han robado ya cuatro veces. Pero siempre me habían robado, no como ahora, pero ahora sí, se llevaron todos. ¿Cuánto tiempo ha sido ahí? Cinco años. ¿Has valorado un poco de robo? Uy, en ciento y pico, porque se llevaron la música, se llevaron todos, hasta la licuadora. ¿En los robos anteriores se habían identificado, a quiénes le entraron? Nunca hemos sabido nada, ni la policía me ha dado declaración, ni ha agarrado a nadie, ni mucho menos. Simplemente comentario de la gente, que fue fulano, que fue fulano, que fue fulano, pero nunca, nada. En esta ocasión, ¿tiene alguna idea de quién pudo ser? ¿Quiénes pudieron ser? No, no tengo idea. Yoan Nicordero, NTN, su noticiero regional.